Como parte de las actividades para posicionar la figura de Marcelo Ebrard Casaubón, uno de los aspirantes al candidato a la presidencia de la República, Luis Walton Aburto señaló que en este momento hablar de política queda de lado. Lo que interesa es precisamente difundir las actividades, pero ante todo la imagen de Marcelo Ebrard. Tras sostener una reunión con habitantes de diferentes localidades de Atoyac de Álvarez, el exalcalde de Acapulco, Luis Walton, refirió que la figura de Marcelo Ebrard Casaubón está muy bien posicionada en las encuestas. Por eso es importante visitar cada uno de los municipios de Guerrero para conocer de cerca la opinión de la ciudadanía, pero también que conozcan la trayectoria del exjefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, nosotros andamos posicionando a Marcelo Ebrard. La participación de los ciudadanos en esta... Bueno, estamos invitando para que los ciudadanos oigan y puedan realmente, les hacemos una cordial invitación para que ellos analicen qué es lo que más nos conviene en Guerrero y en el país. Comentaba aquí que iban a hacer comités, pero no de Morena. No, 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 no. Eso no son los tiempos todavía de candidatos. Andamos posicionando al canciller Marcelo Ebrard. Entonces, eran unos comités de posicionamiento. ¿No es tan seguro que sea un candidato de usted? En esto no hay nada seguro, compañero. Bueno, yo me siento muy bien y estamos trabajando para que sumen esos y la ciudadanía también. Bueno, sí, yo creo, más bien yo creo. Marcelo Ebrard está en las primeras, en los primeros lugares en las encuestas y tiene todas las posibilidades. ¿Esta ola está dando a responder a Marcelo Ebrard en el estado de Guerrero? Nosotros sí, somos un estado que el otro día salió una encuesta digital de Milenio en donde apareció que Marcelo tenía el 72% de acertación en Guerrero. Luis Walton celebró que en estas reuniones estén mutridas, que la gente participe, que critique, que haga observaciones. Eso es lo que quiere, Marcelo Ebrard dijo, para conocer de cerca y palpar las necesidades de los costeños. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 Techpan.